Hola, soy Mola Ferte y esto es mi primera vez. Yo creo que es algo que siempre lo supe. A mí me causó mucha impresión ir al kinder, por ejemplo, y ver que los demás niños no podían afinar. Eso fue como, las otras personas no pueden cantar tan bonito. La primera vez en la escuelita en kinder, creo que fue una vez que canté una canción de Madonna y se le cayó la faldita y como que le traumé mucho. También a los nueve años, por ejemplo, canté en un festival, un festival de cantantes y gané. Entonces esa vez también fue como muy importante. Yo la considero como una de mis primeras presentaciones. La primera vez que me sorprendió mi público, yo creo que fue cuando lancé mi primer disco de manera independiente y no sé, habían 100 personas y las 100 personas cantaban mis canciones. Pues bueno, recuerdo momentos que han sido muy épicos, como el Festival de Villanar Mar, la primera vez que estuve también en el Vivo Latino. La primera vez que fui a un concierto, creo, a ver a Pearl Jam. Era muy joven, adolescente, y estaba lloviendo, entonces fue muy divertido, muy épico. La primera vez que conocí como heroínas fue una artista chilena que se llama Palmenia Pizarra y sigue siendo una de mis inspiraciones, pero me invitó a cantar una canción de ella y me quedé en su casa y dormí con ella en su cama. Me regaló vestidos, me regaló maquillaje y fue como un sueño. Pero creo que toda la vida, desde muy niña, cuando no me sentía cómoda con ninguna situación, trataba de expresarme. Creo que al principio me costaba un poco más, por miedo, porque a veces uno quiere encajar o no quiere incomodar. Pero creo que a lo largo de mi vida siempre he intentado como tratar de expresar mis ideas. Me hice unas hermosas alas, dos mileras, arriba de la pompa, como típico tatuaje. ¡Gracias!